La ansiedad ha llegado a su fin, la espera ha terminado, la expectativa es brutal, el momento ha llegado, ahora en exclusiva, una turbina de risas, una turbina de sensaciones, con ustedes, Martin Rage, stand up en vivo, en últimos cartuchos. Finalmente ha llegado, está ahí y nos vamos a poder cómodos, muchísima expectativa, muchísima alegría, la radio se viste de gala, vuelve al stand up, el lugar donde nunca debería haberse ido, el número uno, material renovado, Martin Rage, adelante. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, a la gente que fue escribiendo también, muchas gracias por el apoyo, no sé cómo llegó, hasta dónde llegamos, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo andan, Rey, querido? Estamos acá, te vinimos a ver, papá, estamos en primera fila, felices, para reírnos un rato, así que arrancá, papá. Ahí te veo al lado de Jack Nicholson, abrazo. Bueno, bueno, vamos entonces en esta especie de evento privado por el cumple de Mario de Pergolini, ¿no? Así que feliz cumple, es ya el tercer año que lo hacemos y bueno, después veremos lo de la guita. Un poco de nostalgia, porque ya hace unos 10 años que no ejerzo, que no estoy en el tema del stand up, en ese momento por ahí era inmaduro, no tenía rumbo, era un poco hacerlo para que se rían las chicas, ¿no? Y hoy estoy igual, pero no estoy haciendo stand up. Gracias. Bueno, para la... Esto va para la fundación, este show que estamos haciendo, este mini show. La fundación Ceterré pasó el tren para Tatuarte, la fundación que preside Juegos Perreal. Y la verdad que día 106 de cuarentena y se extrañan un montón de cosas. Me diría que extraño todo, ¿no? Extraño, bueno, entrar a una casa de deportes y no comprar, ¿no? Mirar, mirar un poco todo que... Que se turnen los 14 vendedores para decir, ¿necesitas algo? ¿Necesitas algo? La verdad que no necesito nada, porque están nueve lucas los botines y no los pienso comprar, no los voy a comprar. Así que dejame mirar y volver a mi vida gris después, ¿no? Miro y me voy. No, no sé quién no jodas. Es así. Es así. Extraño las reuniones de... Extraño también un montón las reuniones de consorcio. Es increíble la cuarentena, ¿no? Uno extraña todo. Y putear, ¿viste? Putear fuerte al del quinto B. Que no sé quién es, pero... Pero entrar en esa, ¿no? Bajar a la reunión de consorcio. Es así. Tomarme el subte lleno, ¿no? Se extraña incluso hasta el subte lleno, el tipo que se pega a la puerta, ¿no? Como que decir, no entras. No entras ahí, se pega igual. ¿Por qué? Y bueno. Extraño mucho también a los del club del Ford Falcon, ¿viste? Esos que se juntan domingo 7 a M en Riccheri, en autopista Riccheri, en un costado. Es así. ¿Por qué no hace? Usted no quiere estar en su casa, señor, ¿no? Él tiene que ver el falcón. ¡No quiere! Y después vuelve y lo lava, ¿no? Lo manguerea en la puerta. Es un día largo. ¡Tú rico es! Todo para seguir escapando a la familia, ¿no? Totalmente. Extraño cuando... Ahí veo gente que se va sumando. ¿Cómo te va? Ahí había una mesa reservada. Extraño también a... Uf, bueno, cuando era... Esa vida de soltero, ¿no? Que tenía un solo tupper. Y hoy en casa... Bueno, mirá, acá tengo uno. No sé si se ve. ¡Qué extraparente! ¡No recorto el croma! Recorta el croma. Sí. En casa el cajón de tupper, viste que rebalsa. Como que todos son tuppers. En mi casa pateo un tupper, aparecen... Pasó otra vez el dueño de Colombrado por atrás mío y pensó que abrimos una franquicia. Me dijo, ¡epa! ¡No! ¡Eso sí! ¡Me pasaron tuppers! ¡Qué atrevido! Gracias, gracias. Un montón de gente que te va saltando. ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido! Mantenga lo único la distancia ahí entre butacas, porque veo que hay un señor que está muy cerca que se separa una butaca ahí. Ahí está. Extraño también mi mano derecha libre, porque uno con un bebé tiene, o sea, viste como el termo uruguayo, estás con un bebé en el brazo, todo tu día es con un bebé en el brazo. Sí. Entonces, necesito esa mano derecha libre. La gente que se queja de la cuarentena y no tiene hijos, vengan de uno, vengan de uno, hijos de puta. ¡Re-resenta el chabón! ¡Se repitió! Acá los espero. Pasaje Panuch 2192. Vengan de uno. ¡El nombre de la calle! Sí. ¡Lenal! ¡Extraño! Se extraña todo. Extraño también... ¡Uf, guá! Bueno, esos recitales de Arjona, estar en primera fila y en cuero con la valla... ¡Ey, no! Nunca fue uno de Arjona. Sí, sí. Y, bueno, son muchas cosas las que se extrañan. Después, bueno, una necesidad que uno ya tiene en el día 106, ¿no? Que es la de hablar con humanos, que no sean tu familia, ¿no? Hablar con otra gente. Bueno, con ustedes, así que ojalá que esto siga dos, tres horas más, porque justo tengo tiempo. Por favor. Y necesito que alguna familia me mande algún link de Zoom, que yo esta tarde entro, ¿eh? Cuenten conmigo, me mandan cualquier familia, ¿eh? ¡Twinker de familias! ¡Reneceta el chabón! Y yo entro, yo entro. Es más, si van a hablar bien de Hitler, no pasa nada. Yo voy a estar ahí y me quedo muteado. ¡Aunque sean judíos en la banca! Y aparte lo que... Bueno, ustedes no sé si saben lo que es el Zoom del jardín. Hoy me tocó, nueve de la mañana, teníamos gimnasia con Lupe y la profe que dice, no, bueno, Lupe y el papá, levantan una mano. A ver, párense, párense, párense. Una mierda, ¿no? Un poco una mierda vivir así. Estar conectado a los Zoom del jardín. Después lo que son los vivos de Instagram, ¿no? Que estamos todos con las pelotas por el piso. Yo estoy soñando con Lizardo Ponce hace 90 días. Voy a mear 4 y media de la mañana y me aparece Lizardo Ponce, que está siempre en vivo. Espérate, no me digo todo el día las notificaciones. Entre que quiero abrazarlo y reputearlo, pero más abrazando. Un abrazo a Lizardo. Y me la está rompiendo, ¿no? Al final buena onda. Ya, te lo rompiendo. Después está el famoso que arranca el día en Twitter, ¿no? Y quiere innovar y pone, y pone, buen día, ¿en qué andan? ¡Tal cual! ¿Qué vería? En el Zoom del jardín estoy, ¿en qué ando? Y no te importa en qué ando. Es por el compromiso, ¿no? Sí, y después tiene 700.000 personas que le contestan, le van contestando lo que hacen. No le interesa, no le interesa. ¡Retórico! Ay, hijo de mil putas. Buscar una vueltita de tuerca al tuit, que podés. Bueno, acá en realidad ya tendría que ir cerrando porque están tocando el timbre. Porque cumple un sobrino de mi mujer y hacemos algo, un evento, 60 personas, como un pizza party. Y voy a ir abriendo a la gente. ¡No se puede, loquito! No, no, más seguro. ¿No se puede? No. No. Ya te abro. Gracias, ¿eh? Gracias, buenas noches. Gracias, Rage. Hasta el viernes que viene. Con nuevo material. Nuevo material, ¿eh? ¿Esto va a seguir? Sí, te vamos a hacer laburar. Sí, todos los viernes. Gracias, Rage. El lunes deporte, el viernes se dio humor. Así es, así es. Bueno, pongamos un puntaje, aunque sea, dígame algo. No, creo que todos nos... Cada uno en su casa tiene un puntaje diferente y no queremos condicionar a nadie. Lo que sí tengo es un llévatelo. Gracias, Rey.